Todo el mundo quiere ser Médico, artista, escritor Pero hay poco agricultor Y todos quieren comer Ya logramos aprender Al espíritu llenar Ahora hay que potenciar la caña, viande y ganadería Y hablar de salud y poesía Si se logra alimentar Que hablar de salud y poesía Si se logra alimentar La chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta La chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta En campiñas y batrelles Se harán gigantes labores Alternando los tractores Con la fuerza de los bueyes Cumpliendo las nuevas leyes A caballo en bicicleta Se pulirán las aletas Con los colinos de viento Y entrarán en movimiento Los ejes de mi carreta Y entrarán en movimiento Los ejes de mi carreta A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta Que lindo ser licenciado También obrero calificado A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta Tú quieres mucho, bueno y barato Ven al trabajo voluntario un rato A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta No me critiques el mercadito Y siembra tu pedacito A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta También me lo dijo Kaki Trabajar con vaca no es fácil Alambre dulce Benito Trecero de Manigua A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta Así me lo dijo Arturo El trabajo del campo es duro A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta Yo evaslueno relampague Hay que ordenar para ese bebé A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta A chica la que no se mame la ternera de la vaca pinta